Mi Moy, mi Richi, Mateo, vamos Lolo, vamos Pelle. Hola Papu. Mi Rey, ¿cómo estás Papu? ¿Cómo estás Papu? Ahí loco jugando a ser técnico, pero me falta un volante, ñeño, no sé qué hacer. En serio Papu, chuta, aprovechemos que Don Pelle está por Estados Unidos de vacaciones, pero Papu, yo te traigo un volante. A ver, ¿cuál? Mira Papu. Oye, pero este man no se iba. ¿Se iba a dónde? Hola, soy Jordi Alcibar y vengo a un club diferente. Hola, soy Jordi Alcibar y vengo a un club diferente. Hola, soy Jordi Alcibar y Vengo a un club diferente. Hola, soy Jordi Alcibar y Vengo a un club diferente. Everything